¡Bravo! 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 Carmen, se me perdió la cadenita De Cristo de Lazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen Muy dentro de mi pecho A ti, a Lazareno A ti, a Lazareno A ti, a Lazareno Carmen, que no me quedan tus detratos El lindo pañalito blanco Y el riso de tus cabellos, Carmen Y el riso de tus cabellos Y el riso de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y en Lazareno Tú y en Lazareno Tú y en Lazareno Carmen, tú y en Lazareno Tú y en Lazareno Y estos son los retornos sinceros De mi morenita Mavi Mavi Muévela, muévela Con banda ¡Prova! ¡Prova! Música Gracias por ver el video.